En las redes está sonando, un poli uniformado que se une a la protesta sin estar autorizado No se tapó su rostro, ya está identificado, se volvió viral este hecho inesperado Estaba desesperado, pero no desamparado, el pueblo le dio la mano y ahora está unificado Con la misma visión, sueños serán realizados, el tema democracia no quedará en el pasado Basta de la impunidad, ya queremos claridad, transparencia 100% en su totalidad El suelo de la poli eso nunca ha dado para nada, muchos profesionales sin oportunidad Eso yo lo hice con hambre y desesperado, mi país es rico pero mal administrado Yo no tenía pasaje, me encontraba quedado, mi país es rico pero mal administrado Iba a coger una llora y estaba desesperado, mi país es rico pero mal administrado Con culpa de unos cuantos que enteros se lo han robado, mi país es rico pero mal administrado Se va, se va, se va, se va